En Libertad, con Jano García. Damas y caballeros, bienvenidos a esta noche del 4 de marzo de 2024. Francina Armengol, la tercera autoridad del Estado, cada vez más acorralada por las informaciones en relación a la trama coldo que se ha convertido en la trama del PSOE. Ya saben ustedes que Francina Armengol adquirió mascarillas a través de esa empresa y que posteriormente las escondió en un almacén y nunca se usaron porque no cumplían los estándares de calidad. Y cuando hubo un cambio de gobierno en Baleares, cuando el PP y Vox se pusieron de acuerdo para gobernar Baleares, pues decidió que era el momento de reclamar por esa estafa. Pero claro, eso ya había caducado. Pero es que hoy el diario El Mundo publica lo siguiente. El gobierno balear, que presidía Francina Armengol, pagó 3,7 millones de euros a la trama de Coldo García. Esto ya lo conocíamos. Pero aquí la diferencia, tan solo 7 días después de que sus técnicos comprobaran que el material que habían adquirido era de mala calidad e inservible para fines sanitarios. Es decir, ya sabían que lo que habían comprado no era lo que estipulaba el contrato y aún así decidieron pagarlo, insisto, 3,7 millones de euros. En concreto, el 28 de abril de 2020, solo dos días después de que las mascarillas contratadas con la empresa Soluciones de Gestión, que esto ya nos suena a todos, hubieran llegado a Mallorca, el subdirector de compras y logística del propio Ejecutivo Socialista, Antonio Máscaro, envió un correo electrónico interno en el que dejaba constancia del desconcierto entre los técnicos y de que el material sanitario adquirido, en el plunto álgido de la pandemia, no hay que olvidarlo de la situación en la que estábamos, no cumplía con los estándares de calidad. Y luego nos dijeron, bueno, pues esto lo usamos para la desescalada. Como ya saben que el virus tenía personalidad propia, ¿no? Entonces, pues infectaba según. Y también, pues en la desescalada se ve que no era tan virulento. Pero es que además, Armengol pagó a la trama del caso Coldo siete veces más rápido que el plazo medio. El abono lo aceleró a tan solo seis días, cuando la media estaba en 43. Pues bueno, a pesar de lo que conocíamos la semana pasada y lo que conocemos hoy, Francina Armengol sigue en su puesto, al menos a esta hora en la que estamos grabando. El Partido Popular ya ha pedido su dimisión. Como saben, acabamos de registrar el escrito que anunciamos en el día de ayer, reclamando la inmediata dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Francina Armengol. El gobierno de Baleares, presidido por la señora Armengol, está siendo investigado por la justicia por comprar mascarillas en la pandemia con un proceso administrativo plagado de irregularidades a la empresa matriz de la trama corrupta que está siendo investigada. Hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles, sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa. Pues insisto, tercera autoridad del Estado. Ahí sigue. También más miembros implicados del gobierno. En este caso hablamos de María Jesús Montero y de la información que publica el diario ABC, que publica lo siguiente. La ministra de Hacienda conocía irregularidades de la trama corrupta del caso Coldo desde el año 2022, cuando varios trabajadores de puertos del Estado confirmaron a la intervención que la elección se produjo por decisiones específicas de transportes, que ya saben que estaba liderado por Ábalos. Extremo, reflejado en el documento oficial enviado el 27 de diciembre de 2021 al presidente de la compañía y a las dos subsecretarias de los ministerios implicados, en este caso Transporte y Hacienda. Es decir, lo sabía. ¿Recuerden lo que dijo María Jesús Montero hace escasos días? Yo sé lo que yo haría. Yo sé lo que yo haría. No puedo decir lo que el señor Ábalo quiere hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haría. Pues ya sabe, María Jesús, como usted sabe lo que haría, pues adelante, no se corte. Haga lo que tanto insistía que hiciese su compañero de fechorías. Y también la mujer del presidente, Begoña Gómez, que esto, ya para empezar, es surrealista, que conozcamos con tanto detalle a la mujer del presidente del gobierno. Lo lógico sería no saber ni quién es. Es decir, que esto es cierto, que en muchas ocasiones no ha sido el caso. Bueno, tenemos el ejemplo de Aznar, pero ¿alguien sabría decir cuál es la mujer de Mariano Rajoy? Prácticamente nadie. Y es que es así como debe ser. Excepto en esas repúblicas sorteras que intentan, como en Estados Unidos y tal, la primera dama, y en Francia. Bueno, pues esas cosas ridículas. La realidad es que la mujer del presidente del gobierno esté involucrada en esto. En fin, es del todo surrealista. Esto es lo que publica el Confidencial, que es el que más está tratando este asunto de la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, que publica que Globalia, que ya saben ustedes qué es, ya sé que son muchos nombres, ya sé que es un poco complicado, pero Globalia, que es el holding que alberga a Europa, patrocinó eventos de Begoña Gómez antes de que el gobierno salvara Euro Europa con 615 millones de euros. El holding de Javier Hidalgo firmó un convenio de colaboración con el IE Africa Center de Begoña Gómez y costeó un acto a la mujer de Pedro Sánchez en Londres semanas antes del rescate de la compañía con fondos públicos. Pero ahí no queda el asunto. Bueno, pura casualidad. El comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor Galdama, y el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, se reunieron en 2020 con Begoña Gómez para presentarle oportunidades de negocio y tratar de conseguir su respaldo. La mujer del presidente del gobierno visitó dos veces Euro Europa en secreto, el 24 de junio del 20 y el 16 de julio del 20 en plena negociación de ese rescate. Además, el gobierno concedió entre 2020 y 2021 a Euro Europa Globalia y a Boris, todas ellas, empresas de la familia Hidalgo, ayudas, avales y créditos por importe de 1.100 millones de euros. 1.100 millones de euros. Todo coincidiendo en las fechas de las reuniones y de los rescates. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Además, la agencia tributaria remitió el 2 de febrero un informe a la Unión Nacional en el que sostiene que las negociaciones para el rescate público de Euro Europa fueron el origen de la trama corrupta de Coldo. Claro, esto de Euro Europa quizá no es lo que está captando más la atención, pero sin duda, sin duda, es mucho más importante lo que creemos. Que esto va más allá y que la mujer del presidente del gobierno está al menos implicada y tiene relación con los acusados. ¿Es casualidad que justo se reúna y que posteriormente se dediquen a sufragar sus charlitas y sus rollos? Pues bueno, eso es lo que habrá que investigar. También Salvador Illa, que el hombre está escondido ahí en Cataluña, que parece que nadie se acuerda de él. Pues sí, algunos nos acordamos. Y en este caso, Voz Populi publica que pagó 5 millones a un empresario barcelonés por unos guantes que nunca llegaron. La empresa, Member of the Tribe, está incluida en la denuncia de anticorrupción junto al proveedor de confianza, que es Salvador Illa, que viene a ser el que está involucrado con la trama Coldo. Además, el Ministerio de Sanidad pagó 5 veces más que el precio de mercado. De hecho, Voz Populi aquí recalca que Murcia y Cantabria consiguieron, pagando 5 veces menos, esos guantes. Pero bueno, esta es la realidad de lo que tenemos, de las últimas informaciones y cuál es la estrategia del Partido Socialista para que no caiga Armengol. Porque claro, imagínense, la presidencia del Congreso tiene que irse y también María Jesús Montero, o también podemos hablar de Ángel Víctor Torres, que es ministro, desconocido, pero ministro del gobierno español. Sería insostenible. Están esperando a ver si nos olvidamos de todo esto y también, por supuesto, están haciendo lo propio, que es la manipulación más burda. Y esto viene a ser decir que, en realidad, esto es un caso que afecta tanto al PSOE como al Partido Popular. Porque ya saben que en el sumario aparecía Miguel Tellado, a pesar de que esa conversación, cuando Coldo ya sabía que su teléfono estaba pinchado porque le habían dado el chivatazo, ¿y quién le ha dado el chivatazo? El Ministerio del Interior. Es que operan como una mafia. Pues cuando ya sabía que estaba siendo grabado, decía que iba a reunirse con Miguel Tellado. El día que decía que se iba a reunir con él, este hombre estaba sentado en el Senado al lado de Alberto Núñez Feijó. Pero da igual. Como la verdad no importa, y lo que importa es lo que la gente crea que es verdad, en Televisión Española, que ya saben que es uno de tantos medios de comunicación que tiene a su servicio Pedro Sánchez, abrían de esta manera el telediario. Escuchen. ¿Qué tal? Buenos días. El caso Coldo se complica por momentos. La investigación considera a José Luis Sábalos intermediario de la trama, pero en ese sumario también aparece Miguel Tellado, uno de los portavoces populares. Así que PSOE y PP están en pleno fuego cruzado. Según esa investigación, el exministro seguía reuniéndose con Coldo García hasta hace menos de dos meses. El objetivo supuestamente era que mediara con el gobierno balear para que no reclamara uno de los contratos que promovió la trama. Pero hace dos meses el gobierno de Baleares ya había cambiado. Ahora es del PP. Y todos niegan todo. Ábalos que fuera a mediar y el PP cualquier relación con los investigados. Que ustedes piensen que no están muy puestos en política, no consumen programas como este, ni se dedican a leer los periódicos todos los días. Vamos, que la política les importa bastante poco. Pero no están escuchando por ahí un caso de corrupción, no sé qué, las mascarillas, Ábalos, que es un personaje que da mucho juego. Y te da por decir, bueno, oye, voy a ver las noticias, a ver qué es lo que ha pasado. Claro, el que consuma esto, dice, ah, ya está. PSOE y PP, lo mismo. Francinar Mengol no es más culpable que la actual presidenta de Baleares. Pues que ya estaba el PP. Ese es el juego. Ese es el truco que están intentando utilizar para, pues bueno, parecer que esto, al final la culpa va a ser de Aznar, seguramente. Pero esta mañana, la ministra del Masaed insistía en esta idea, una vez más, en Televisión Española. Escuchen. Pues indudablemente, ¿no? Yo creo que estamos conociendo datos donde, bueno, pues parece que que hay que muchas explicaciones no solamente del gobierno Balear actual, sino que de algún otro dirigente. Y, bueno, pues como digo, no es lo mismo, permítanme la expresión, predicar que dar trigo, ¿no? Yo creo que hay que ser coherentes y dejar la hipocresía atrás. Y lo que está claro es cómo se está respondiendo desde las filas socialistas a cualquier atisbo de corrupción con esa celeridad y es bien distinta a otras respuestas que dan otros dirigentes. Que el Partido Popular explique su caso de corrupción. Es una cosa fascinante. Exigir al que no tiene absolutamente nada que ver con el asunto que, oye, que dé explicaciones por lo que han hecho ellos. En este caso, Francina Armengol. Estamos dando una respuesta ejemplar, hombre, y tan ejemplar que no dimite nadie. Queríais echar ábalos para verse así. Tapaba la hemorragia y, como me ha salido rana, pues a ver si nos olvidamos. Y a ver si nos olvidamos, ¿por qué? Porque anuncia acuerdo el Partido Socialista y Junts sobre la ley de amnistía. Que también ha habido un nuevo episodio de manipulación, grotesco, la verdad es que son muy burdos los que están haciendo, bastante decepcionante, pero con relación a la Comisión de Venecia que decían avala la ley de amnistía. Claro, dirán, bueno, ¿y esta es la Comisión de Venecia? ¿Qué es? Bueno, pues es un órgano consultivo del Consejo Europeo en el que están, pues podemos decir, expertos en la materia. Pero repito, consultivo. O sea, lo que diga o deje de decir, da igual. Pero muchos medios de comunicación publicaban porque el gobierno había filtrado un borrador que avalaba la ley de amnistía. Como diciendo, ¿ven ustedes? Europa está con nosotros. ¿Qué pasa? Que cuando se lee en detalle no dice eso, sino que literalmente dice lo siguiente. Esta cuestión debe ser abordada por el Parlamento Español, posteriormente por los jueces ordinarios y, en última instancia, por el Tribunal Constitucional Español. Sin embargo, la Comisión considera que la viva controversia que ha suscitado este asunto sugiere que sería preferible regular este asunto explícitamente mediante una enmienda constitucional. Es decir, que habría que reformar la Constitución si queremos aprobar esta ley de amnistía. Pero miente que algo queda y esa es la estrategia que está utilizando el Partido Socialista. Tratar de apagar el fuego con otra explosión, que esto es lo que, por ejemplo, ocurre en los pozos petrolíferos. Los fuegos apagan a través de explosiones y dices, no puede ser, sí, sí. Y esto es lo que está haciendo el PSOE. Esa es la estrategia. Que un escándalo tape al otro. Y ahora hay que buscar uno bien gordo. Porque las informaciones que se conocen cada vez son peores. El rollo de, ah, esto, fíjate, este señor que estaba ahí de portero en no sé qué sitios, pues, no parece que sea el responsable de todo esto. Y que no estamos hablando de 53 millones, sino que quizá descubrimos mucho más. Mucho más. También se ha recurrido este fin de semana al 11M, que ya adelanto el próximo lunes, que es 11 de marzo, haremos un especial sobre el asunto. Y claro, uno dice, los más jovencitos nos acordarán, pero uno dice, después de lo que hicieron estos el 11M, una mafia respetable como es la PSOE, si ustedes se acuerdan que en esa Renault Kangoo dijeron, ay, mira, hemos encontrado una cinta con versos del Corán. Y dices, pero si, cuando entraban los policías no había nada, ya ves que no habían mirado bien, pero mira, mira, aquí está justo, justo la prueba definitiva. O cuando decían, ay, mira, restos, restos de explosivos, que los perros han estado hace tres horas y no han encontrado nada, que estaban cansados. Esa era la explicación, ¿eh? La doña PSOE sabe hacerlo mucho mejor. Y sin duda, estos burdos montajes pues no están teniendo el resultado esperado. Así que, esmérense, porque lo van a necesitar. ¡Comenzamos! Recibimos ya de vuelta a Javi Sanz. ¿Qué tal? Pues sí, ya estoy por aquí de vuelta con ganas, la verdad, de volver al programa Libertad, a contar la actualidad y madre mía, me voy una semana y se lía parda. Si parpadeas te lo pierdes. Sí, 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 pero totalmente. Pero por cierto, he visto que muy bien la audiencia, estamos a tope. Hombre, es que también, claro, en estos tiempos, pues también es verdad que es una parte divertida, la tragedia, el personaje de Ábalos, en fin, todos estos dimes y diretes, esas entrevistas que han hecho tan espectaculares que ya está retirada, ya se ha cortado la coleta. Pero bueno, esperemos que regrese. O sea, que... Pero tenemos reacciones a todo esto de la trama Colgo, la trama Francina. Te iba a decir que yo sé que eres muy monárquico, Jano, que estuve muy cerquita en el mobile del rey e impone muchísimo. Es un hombre de 1,95 con un porte espectacular. Me acordé de ti, de hecho. Bueno, de hecho te mandé una foto. Sí. Pero bueno, me quedé en plan, madre mía, el rey macho. Sí, 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 impone, impone. ¿Qué me decías? Reacciones, ¿no? Reacciones, sí. Esto impone, pero por otros motivos. Sí, esto impone, pero por otros motivos. Así que, como bien dice Jano, vamos a comenzar con el caso Koldo que como no puede ser de otra manera, bueno, pues entra el debate aquí en España y las reacciones a este entramado de corrupción siguen llegando. Por un lado, desde el Partido Popular, fíjense, Borja Semper, que es el portavoz de los populares, pues habla del balance de estos 13 días desde que se informó acerca de este caso de corrupción dentro de las filas socialistas. Pues desde el Partido Popular se pide directamente la dimisión de Armengol, la presidenta del Congreso, por su supuesta implicación en todo este entramado corrupto. Cero dimisiones, cero ceses y lo que es casi hasta peor, cero disculpas por parte del gobierno del Partido Socialista. Cada día que pasa la situación es más grave porque vamos conociendo detalles más lamentables y cada día que pasa este gobierno y el Partido Socialista está más escondido utilizando las herramientas institucionales a nuestro alcance, una iniciativa en el registro del Congreso de los Diputados en el que solicitamos con toda solemnidad la dimisión de la señora Armengol. Esa iniciativa que anunciaba Borja Asenberg ya ha sido presentada oficialmente en el Congreso de los Diputados. Por otro lado, también reacciones por parte de Vox, su vicepresidente Ignacio Garriga, ya no sólo pide la dimisión de Armengol sino también directamente la dimisión del presidente del gobierno de Pedro Sánchez ya que dice es el máximo responsable de la trama mafiosa socialista. Ante esta realidad no entendemos cómo Pedro Sánchez no ha dimitido. Debe dimitir de manera inmediata y debe marcharse lo antes posible. Un gobierno que está chapoteando entre un caso de corrupción entre delincuentes que requiere como he dicho de la inmediata dimisión de Sánchez y de todo su gobierno. De momento no ha dimitido nadie. Dudo, Jano, que dimita Pedro Sánchez. Bueno, ahora estamos con los cortafuegos. Primero Ábalos ahora dicen se rumorea dicen de los pueblos en Madrid señores no saben la cantidad de chismorreos que hay que va a ser Torres el próximo en caer y que a Francina lo van a mantener hasta el último momento pero es que si cae Torres cae Francina y luego hoy vienen que tenemos que hablar de Illa Mere Jesús Montero el Ministerio del Interior ¿cómo sabía Coldo que estaba siendo ya investigado? ¿Quién le da el chivatazo? Una larga lista de socialistas implicados. Conforme los cortafuegos se vayan yendo a Sánchez le va a tocar y tenemos a su mujer también metida. Y lo peor de todo que es de escuchar la editorial esa excusa hoy del Partido Socialista que encima piden explicaciones al PP. Al PP. Explique nuestro caso de corrupción. Sí, explique nuestro caso de corrupción. Tenemos encuestas. Sí, efectivamente. Es que la onda ya podemos llamarlo incluso caso socialista empieza a pasar factura al partido por lo menos en los análisis demoscópicos. Y es que según se desprende de una nueva encuesta elaborada por Sigma 2 para el diario El Mundo pues los socialistas estarían de capa caída. Podemos decir que cuesta abajo y sin frenos. Fíjense, los de Pedro Sánchez pierden en tan solo un mes siete diputados. Repito, siete diputados y de celebrarse este mismo lunes. Las elecciones quedarían con 115 parlamentarios seis menos que los 121 del 23 de julio convertidos recordamos e importante en 120 desde el pasado martes cuando pues José Luis Ábalos firmó su histórico traslado al grupo mixto. El sondeo por el contrario pues si el PSOE baja sube el Partido Popular que se consolida como primer partido de España. Los de Alberto Núñez Fijo conseguirían hasta 26 escaños más que en las pasadas elecciones es decir tendrían 163 parlamentarios lo que supone una subida jano de 10 en los últimos 30 días. Como siempre decimos estos son encuestas luego hay que llegar a las elecciones que a priori faltan pues más de tres años si Pedro Sánchez consigue acabar la legislatura por supuesto pero en breves tenemos las del País Vasco también. Las del País Vasco y tenemos también las europeas y bueno esto como digo encuestas muy parecidas a las que publicaban también antes del 23 de julio y luego la cosa cambió mucho y nos vamos con Yolanda Díaz efectivamente y es que aunque a veces pues nos cuesta nos cuesta escuchar a Yolanda Díaz pues hoy toca hablar de Yolanda Díaz y sus nuevas ocurrencias ocurrencias lo diré bien y es que pese a que la vicepresidenta se ha mantenido en un segundo plano desde que explotó todo el caso Ábalos de hecho hay que recordar que se hizo un viajecito a los Estados Unidos este lunes ha reunido en el Congreso a todos los diputados de su partido es decir de sumar para trasladar según ella un mensaje de rechazo pues a esta corrupción generalizada que parece que pueda haber en el Partido Socialista Díaz ha dicho que lo que hicieron unos abrocomillas golfos es gravísimo y por ello ha propuesto prohibir los indultos a la corrupción las palabras de la vicepresidenta unos pocos golfos estaban ganando dinero con mascarillas fake estaban intentando lucrarse a costa de la muerte y la salud de la ciudadanía estos hechos merecen una absoluta reprobación es gravísimo creo que ya ha llegado la hora en nuestro país de modificar la legislación que regula el indulto para que este no se pueda aplicar en casos de corrupción bueno ya hemos escuchado Yolanda Díaz pero si está ella si está a favor de la amnistía a 60 creo malversadores del proceso catalán y el indulto si parece que está hablando de un gobierno que no tiene nada que ver con el suyo esto es como lo que hacía Podemos cuando decía no y mira sube el desempleo que vergüenza esto no puede ser quizá a ver si algún día tenemos la suerte de gobernar pero ha dicho otra estupidez mayor aún efectivamente además de la corrupción la vicepresidenta del gobierno Yolanda Díaz bueno pues ha propuesto una nueva medida que afecta directamente a la hostelería y que obviamente pues ha generado un denso debate mucha polémica en redes sociales la vicepresidenta ha planteado fíjense regular los horarios ya que según ella que haya restaurantes que cierren a la una ojo a la una de la madrugada pues que es una auténtica vergüenza no es razonable un país que tiene abierto sus restaurantes a la una de la madrugada el otro día hace diez días me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa es decir es una locura pretender casi seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora bueno pues es la propuesta de Yolanda Díaz la verdad que yo yo no lo entiendo sinceramente lo que es una locura es que esta señora escriba en el BOE eso es lo que sí que es una locura eso es lo que no es razonable que esta tipa tenga poder o sea es que vamos ya sería demencial que fuese la presidenta de una comunidad de vecinos pero es que esta es la que escribe en el BOE en fin pues con esta también tuvo otra ocurrencia maravillosa que dijo esto para combatir la corrupción vamos a crear un instituto para acabar con ella y da qué buena idea has tenido Yolanda porque hasta ahora la corrupción en España no estaba perseguida es lo mismo que hizo Felipe González cuando creó la fiscalía anticorrupción la justicia ya perseguía la corrupción pero la crearon para que para que así ellos se dedicasen a perseguir a sus corruptos y controlar el asunto en fin esto es lo que tenemos como decía Jano mucha polémica en redes sociales una de las que se ha posicionado en contra de esta medida ha sido la presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso que ponía este tuit Héctor vamos a verlo cargando contra la vicepresidenta Yolanda Díaz decía Ayuso en este tuit es que somos diferentes España tiene la mejor vida nocturna del mundo afirmaba y eso también da empleo nos quieren puritanos materialistas socialistas sin alma sin luz y sin restaurantes porque les da la gana aburridos y en casa era el tuit Jano que ponía Isabel Díaz Ayuso en respuesta a esa propuesta de Yolanda Díaz pues sí nos vamos ya a la política internacional política internacional parece que punto y final al culebrón Donald Trump sí se podrá presentar a la reelección de presidente de los Estados Unidos esto se produce después de que el Tribunal Supremo estadounidense haya decidido importante por unanimidad inconstitucional la expulsión del expresidente de las primarias republicanas en Colorado un fallo que le allana el camino para ser elegido candidato para el partido republicano a la presidencia de los Estados Unidos Jano importante obviamente este fallo e importante recordar que ahora mismo Donald Trump ya no es solo favorito en las primarias republicanas sino es claro favorito le saca cinco puntos ya a su priori rival demócrata Joe Biden para volver a ser presidente de los Estados Unidos pues bueno veremos que esto queda mucho igual que también en la primera primera vez que se presentó Trump contra Hillary todas las encuestas daban ganador en este caso Hillary Clinton en la segunda ocasión cuando se presentó contra Biden muchas encuestas daban ganador a Trump y luego fíjate lo que pasa en los Estados Unidos yo lo que no entiendo es cómo se puede presentar Joe Biden yo cada vez que le veo andar, hablar, moverse o similar digo como este anciano puede presidir Estados Unidos como la decadencia de Occidente personificada en Joe Biden efectivamente tal cual pero luego tenemos buenas noticias mi ley efectivamente la otra cara de la moneda efectivamente nos vamos hasta Argentina ya que este pasado viernes bueno el presidente de Argentina Javier Milley realizó un discurso ante el Congreso de la Nación para inaugurar las sesiones ordinarias con una clara fíjense declaración de intenciones pues para estos próximos años de mandato que va a estar Javier Milley al frente del país entre otras cosas Milley dejó claro los puntos centrales de su gobierno como la inviabilidad de la propiedad privada y también la reducción del gasto público en todos los sentidos y en todos los ámbitos de hecho aprovechó su discurso para anunciar que eliminará las jubilaciones vitalicias que perciben presidentes y vicepresidentes y también la financiación pública de partidos políticos así lo comunicaba Javier Milley eliminaremos el financiamiento público de los partidos políticos cada partido tendrá que financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios eliminaremos las jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidente y también dejaba este contundente mensaje a los sindicatos argentinos los convenios colectivos específicos que realicen en la asociación libre los trabajadores de una empresa o grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años un señor que no trabaja en los últimos 30 años el señor de Milley es el guiño a los sindicatos y eso si ha trabajado en algún momento o sea que eso también habría que mañana tenemos a Nacho Bon Giovanni entonces le preguntaremos por todo esto porque claro Milley muchas veces el discurso fenomenal pero lo hay que aprobar este tipo de cosas ya vimos lo que pasó con la ley omnibus entonces le preguntaremos para que nos explique si todo esto que dice que tanto nos gusta se puede hacer realidad o no efectivamente así que mañana Nacho que nos lo explique mañana que nos lo explique nosotros nos vamos a la tertulia vamos para allá arrancamos la tertulia y damos la bienvenida a Rubén Arranz ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? encantado de estar otra vez por aquí vamos a ver ¿fichas para un nuevo equipo? sí y luego te lo veremos mañana a ver todavía es un secreto me está costando pero sí que anunció públicamente que te ibas de Voz Populi mañana sabremos dónde te vas eso es lo siento no 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 guardamos el secreto que te sigan para saberlo Fernando Díaz Villanueva ¿qué tal? lo mismo nos sorprende y nos dice que se va a un monasterio cisterciense por ejemplo ahí en Valladolid imagínate te voy a decir una cosa carácter de monje tienes ojalá 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 dejar la jungla digital como hablábamos antes y dedicarme al rezo a la reflexión a hacer la comida yo te recomendaría un monasterio que estuviese lo más al sur posible porque ahí en Valladolid en Sur ya te puedes morir de frío mucho frío este fin de semana ha hecho un frío a un castigo le sumas el otro sí efectivamente vale y tenemos cosas muy divertidas como este caso de corrupción tenemos la noticia de Francina vosotros creéis que va a aguantar que no va a aguantar va a seguir estando como presidente del congreso de los diputados tercera autoridad del país nada más y nada menos como lo veis la verdad aquí yo creo que confluyen diferentes razones desde el punto de vista ético es evidente que después de caer más o menos conscientemente yo creo que más consciente que inconscientemente dentro de las las redes de esta trama de corrupción evidentemente ha perdido fuerza en su posición de tercera autoridad del estado vamos a recordarlo que no es cualquiera es cierto que lo que parece indicar lo que han ido publicando los diferentes medios de comunicación estos días es que el principal contacto con estos pillos con estos golfos de la trama estos presuntos bueno presuntos corruptos golfos bueno yo creo que más o menos se puede afirmar era menor pillos pillos se puede afirmar también porque eso es una apreciación personal si eso es yo creo que es menor que la de ávalos es decir porque es cierto por ejemplo que en el caso del ministerio de marlasca fue el propio ávalos el que recomendó a ese ministerio del interior el que contratara a esta empresa de mascarilla soluciones de gestión apoyo a empresas las de los considerados cabecillas de la trama es verdad que armengol parece que está un escalón por debajo y es verdad que se está señalando armengol parece que habla desde algunos medios de forma bastante consciente cuando se ha abierto la veda de lo de globalia y la mujer de presidente que ahora hablaremos de eso que también hay que eso también es interesante volvemos a lo mismo es decir tiene que estar una persona sobre la que pende la sombra de la sospecha en el cargo hasta que se produzca una condena por corrupción o desde un momento en el que las evidencias son tan palpables o tan evidentes en este caso de que de forma más o menos directa ha colaborado la trama de las mascarillas debería emitir pues es una pregunta interesante yo lo que creo es que ha quedado muy comprometida en el puesto siguiendo la lógica del propio partido socialista si Ábalos que no está imputado ni está siendo investigado y le dijeron te tienes que ir a tu casa siguiendo esa lógica armengol tiene que ir detrás Fer con lo que sabemos hasta ahora y no hace ni dos semanas que está ya el escándalo el gobierno de cualquier país europeo hubiese caído y estaríamos ya con las cámaras estarían disueltas a estas alturas y tendríamos las elecciones convocadas para dentro de un mes y medio o dos meses en el Reino Unido recordemos en el año 2021 bueno esto fue en el año 2020 cuando se produjo lo de las fiestas de Boris Johnson y un par de años más tarde cayó el gobierno de Boris Johnson porque le habían pillado celebrando una fiestecilla en Downing Street con algunos de sus ministros que estaban sin mascarilla durante la época de la pandemia tomándose hay unas unas copas y tal por eso cayó el gobierno de Johnson que se nos olvida a veces y estamos hablando de un país que no está tan lejos de España que es una monarquía parlamentaria como España bien con todo lo que sabemos deberían haber convocado elecciones lo van a hacer porque si convocan elecciones Pedro Sánchez lo más probable es que tenga que desalojar la Moncloa por lo tanto aguantarán lo que haga falta el caso de Ávalos es diferente porque él era una pieza sacrificada una pieza menor la sacrificaban y realmente no estaban sacrificando nada porque el sacrificio real de Ávalos tuvo lugar en julio de 2021 cuando le quitaron el ministerio era un simple diputado presidente de la comisión de interior pero no tenía más no iba más allá a su poder se podía sacrificar sin tener que lamentar males mayores en tanto que Ávalos se negó se les abrió un problema ya no podían ofrecer a la opinión pública de la oposición bueno echar encima de la oposición el cadáver de Ávalos el cadáver político y necesitaban hacer algo respecto al partido pero es que todos los implicados o todos los que está señalando la prensa o son ministros o en el caso de Francina Armengol es presidenta de las cortes ¿cuándo dimitirá? si es que dimite yo personalmente lo dudo no sé por qué desconozco el futuro quizá cuando en el caso de que encuentre el juez de la audiencia nacional motivos suficientes como para procesarla tendrá que solicitar un suplicatorio al tribunal supremo porque es diputada en ese caso es posible aunque tampoco estoy del todo seguro yo conociendo el paño yo ya no sé si les dará incluso igual arrepeterán contra los jueces y dirán que si el loafer que si esto que si el sí caray es posible posible es todo nombrabas al gobierno de Boris Johnson porque la propia Armengol le pillaron de fiesta le pillaron un bala a una y media de la mañana durante el estado de alarma al propio Revilla a mí lo de este señor perdona que me empiece a calentar pero es que lo de este señor lo de Miguel Ángel Revilla me llama la atención porque siempre que hay un caso de suciedad política le llaman las televisiones en este caso generalmente la sexta y siempre habla de lo mismo de la pureza de los políticos de la necesidad de que se conserven las esencias de la democracia el estado de derecho que no se toque las instituciones y a este hombre le encontraron también en pandemia fumándose un puro numbar cuando estaba todo el mundo ya no solamente reservado estaba cometiendo dos faltas una fumar donde no se puede y dos la primera y dos estar ahí cuando el resto de cántabros no podían hacerlo por una ley que él mismo había aprobado lo mismo que en Francinar Mengol pero eso ya sabemos que en España que este tipo de cosas menores no jamás tienen una respuesta en forma de dimisión no la tienen con el PSOE no la tuvieron con el PP y no la van a tener con ningún partido pero caray las acusaciones que recaen sobre Francinar Mengol son muy graves ahora bien si pudiesen sacrificarla sin mayores males es decir si el Partido Socialista tuviese mayoría absoluta claro si tuviese mayoría absoluta ella no sería presidenta de las cortes ella está ahí por lo que está ahí porque necesitan sacar la amnistía a cualquier coste porque sin esa amnistía tienen que convocar elecciones el problema de Pedro Sánchez que tiene desde que empezó la legislatura en noviembre es que está pillado con pinzas cualquier movimiento por pequeño que sea lo tira en este caso el movimiento además no es pequeño es un sacudón de mucho cuidado claro que puede hacer resistir no le queda otra él sabe que no le van a hacer una moción de censura eso lo tiene claro por ahora no le van a hacer una moción de censura mientras no le hagan una moción de censura de él depende la disolución de las cámaras caray a estas alturas después de tantos años de gobierno de Sánchez creo que ya hemos tenido la oportunidad de conocer y tomar la medida del personaje sabemos cómo es sabemos que va a resistir a cueste lo que cueste de la manera que sea y durante todo el tiempo que haga falta él desde luego no se la va a volver a jugar como se la jugó en el mes de mayo que ahí todavía tenía encuestas que le daban una posible no victoria pero sí que se podía mantener en el poder como terminó sucediendo pero ahora ya no lo tiene y luego le falta un activo importante que lo hablábamos el otro día por teléfono Rubén y yo le falta el hombre que le llevó de la mano al menos desde el punto de vista de estrategia mediática durante los últimos años que es o era mejor dicho Barroso Barroso murió hace poco de un infarto el marido de Carmen Chacón el ex marido de Carmen Chacón efectivamente bien Barroso murió de un infarto pues al volver de Cuba hace cuánto fue esto hace un par de meses sí fue yo creo el el 16 de enero yo creo un vídeo que nos hicimos por la calle ¿te acuerdas? de hecho la alternativa Barroso Fernando ha sido adelantar el 20 aniversario del 11M en todos los medios afines si os dais cuenta han sacado en Televisión Española estos días una entrevista censurada a George Bush que el pobre hombre debe estar en su rancho de Texas que ya no importa la entrevista sí eso es ayer el domingo perdón en el país publicaron un reportaje que tenía 12 páginas en el país semanal sobre el 11M y por supuesto Jordi Évole al que se le olvida hablar de la factura de la luz en determinados periodos casualmente cuando está el peso de Moncloa pero bueno debe ser casual sacó ayer también otro documental del 11M están tirando un poco de la simbología del zapaterismo primero con los pellets y de Aka Prestige y luego con esto del 11M para salvar al gobierno en momentos complejos en cualquier caso yo creo que hay una cosa más allá de las mayorías que estoy completamente de acuerdo de la dificultad de Sánchez para conformar mayorías en función de la aritmética parlamentaria actual que le hipoteca mucho y es que esto es muy difícil aislar este problema porque ya no solamente es que Ábalos estuviera ahí y se estuviera demostrando que él estaba en contacto directo con los cabecillas de la trama sino que también está el expresidente de Canarias actual ministro también está Armengol también está grande Marlaska que también compró mascarillas está Illa que Illa es la clave porque mientras que Andalucía esté en esa situación en que haya girado el PP Cataluña es fundamental y tiene mucho voto prestado el PSC allí tanto yo creo de Ciudadanos pero sobre todo también de Esquerra Republicana que donde ha ido el voto de Esquerra Republicana es muy difícil aislar el problema y sobre todo como decía está el tema de que le salpica al presidente todas estas corrupteras que han surgido es cierto que es el caso de Globalia de Europa pero ahí está apareció el nombre de Begoña Gómez y no solamente en un medio es decir cómo se aísla este problema cuando hay tantas personas implicadas y alguno es diputado y ahora mismo no le sobran desde luego al peso de apoyos parlamentarios como para que algún diputado condicione vamos a escuchar un segundo Fer lo que decía Miguel Tellado sobre la dimisión de Armengol el Partido Popular presentaba hoy en el Congreso de los Diputados un escrito en el que piden inmediata dimisión de Francina Armengol así lo anunciaba el portavoz de los populares en el Congreso Miguel Tellado como saben acabamos de registrar el escrito que anunciamos en el día de ayer reclamando la inmediata dimisión de la presidenta del Congreso de los Diputados la señora Francina Armengol el gobierno de Baleares presidido por la señora Armengol está siendo investigado por la justicia por comprar mascarillas en la pandemia o un proceso administrativo plagado de irregularidades a la empresa matriz de la trama corrupta que está siendo investigada hoy sabemos que la presidenta del Congreso pagó mascarillas que eran inservibles sabiendo que eran una estafa y que ese dinero de los ciudadanos de las Islas Baleares sufragó una estafa bueno de esta manera justificaban los populares este escrito para pedir la dimisión de Armengol hay que recordar que la información que publicaba el mundo era que Armengol pagó siete días después de que sus propios técnicos comprobasen que el material no era el adecuado y los metió y ya saben en un almacén y hayan estado sin usarse claro o sea dices vale a lo mejor no te encarcelan por esto pero que esta señora siga siendo tres millones setecientos mil euros y siga siendo la tercera autoridad del estado en fin no te dejamos lugar al país es que Armengol debería nunca debería haber llegado bueno eso eso es de primera Armengol debió haber dimitido como presidenta de Baleares a raíz de la historia esta sordida de la noche de copas en el pub que la pillaron creo que a la una o las dos de la mañana en pleno toque de queda un toque de queda que había decretado ella es decir un caso y tenemos un caso Johnson Boris Johnson trasladado a las Baleares exactamente lo mismo bien no dimitió con eso no dimitió con el caso de las menores tuteladas que es anterior a la pandemia que es del año 2019 evidentemente no va a dimitir por esto que la salpica pero no de forma tan directa como puede ser Ábalos por ejemplo sobre todo la sensación de impunidad que se ve en este caso es decir y sobre todo ese doble discurso por ejemplo estos días yo me preguntaba sumar este rejón entre otros yo recuerdo que estos de esta nueva izquierda cuando surgieron decían ya solamente la sombra de la sospecha de la corrupción tiene que llevar por lo menos apartar a tomar medidas contra las personas que puedan estar presuntamente corrompidas el PSOE Pedro Sánchez cuando presentó la moción de censura y cuando convenció al PNV de que le apoyara para echar a Rajoy de Moncloa fue por una de las sentencias que se esperaba del caso Gürtel y en este caso parece que se está mirando para otro lado pero sobre todo que esta armada mediática que les acompaña yo no digo que esté dando importancia pero que está emprendiendo una doble maniobra para desviar la atención de esto que me parece un caso de corrupción que tanto por el montante como por la gente que implica es de primer orden esto no es la típica corrupción está emprendiendo sobre todo primero volviendo a rescatar aunque no le no le convenga exactamente el tema de la amnistía de hecho el otro día Bolaño el filtro de la comisión de Venecia y luego además sobre todo por el tema de lo que decía los clásicos básicos del zapaterismo aprovechando el aniversario del 11M volver a rescatar ese tema yo no sé desde luego si Armengol aguantará mi apuesta es que sí que le van a aguantar ahora bien por todo lo que comentáis primero por cómo ha actuado el PSOE con Návalos y sobre todo también por lo que ha ocurrido cómo se puede homologar el caso de Boris Johnson al caso de Armengol desde luego esa mujer no debería estar ejerciendo ni siquiera la tercera autoridad del estado ni siquiera la política debe estar en su casa claro es que aquí para una dimisión no se debería esperar a que te impute un juez volvemos con Boris Johnson es que Boris Johnson dimite porque le han pillado y eso ha sido debidamente aireado y se fue aquello fue el entretenimiento de los británicos durante semanas el trayecto de la botella los mensajes que se iban pasando claro los británicos como los españoles ojo y el confinamiento en el Reino Unido fue menos duro que aquí estaban metidos en sus casas no podían ir a ver a sus padres ni a sus hermanos y allí estaban los miembros del gobierno tomándose copas alegremente en el jardín de la casa del primer ministro bien en este caso tenemos una historia parecida dices bueno es ilegal saltarse el toque de queda sí sin duda evidentemente mucha gente lo hizo pero lo estaba haciendo la persona que lo había decretado pero bueno con ese tema viste que es el dentro por un oído el dentro por otro porque si algo tiene esta mujer Francina Armengol es que tiene esa soberbia que es tan propia de esta nueva política nacida a mediados de la década pasada en muchos aspectos se podría decir que es una podemita no sé si a ti te da esas vibraciones ese feeling cuando la oyes hablar a mí me da sobre todo esa sensación de estas corruptelas que son tan típicas de crecer por encima del bien y del mal de crecer inmunes por ejemplo leí una información en el español de que el hermano del presidente del Zamora que es uno de los que está investigando la policía eso es que se llevó 5,5 millones de euros en comisiones presuntamente que ha pedido al juez que le devuelva el Ferrari ha dicho oiga usted que me ha embargado el Ferrari mira si me lo voy a dejar que tengo que moverme es que es increíble ya empezaban a hablar de los clásicos básicos de este tipo de corruptelas que es muy de de constructor burbujista de politiquillo cutre de las cariñosas y los enjuagues bucales es decir los temas de los de lo más sordido lo más si es decir marisco la palabra que no se puede decir podemos utilizar ravizas es una palabra bien bonita ravizas ravizas esto el algoritmo de youtube no lo pilla porque no sabe tanto castellano no sabe tanto español pero siempre tira por eso siempre tira por la corrupción cutre por las chicas el marisco los restaurantes las casas esos son los corruptillos que en realidad son como medio nuevos ricos e intentan siempre afloras es decir no se lo gastan no se lo gastan encima del color más sortera que encuentran eso no lo llevan a ni siquiera paraísos fiscales esto es de venga que me vean que me vean mis vecinos que me echo rico porque estoy en política esto es eso es gente cutre es gente cutre son los que los que tejieron los que colaboraron presuntamente en ese esquema que hicieron para que a partir de la pandemia de una situación tan terrible como una pandemia en la que se estaban muriendo cientos de españoles en esos días y no es demagogia es que ocurrió en esos días para que se forraran a partir de esas condiciones es decir la ley seca nos forramos vendiendo alcohol es todo demasiado difícil de justificar de sostener y sobre todo lo que desvela es que esta gente se cree inmune e impune y sobre todo también dimitir al Mengol si es que a lo mejor está riendo en su casa o está diciendo bueno ya pasará la pena riendo no lo creo pero que evidentemente no tiene ninguna intención a ver piénsalo piénsalo una de las cosas peculiares de España es que todos los diputados están aforados un foro parece una tontería pero te blinda bastante de la acción de la justicia no totalmente pero te blinda a ver pero esto lo explicaba Lupe en algunas ocasiones puede ser contraproducente en el sentido de que agotas una instancia sí sí pero de entrada ya a la hora de tocarte de sí tiene que estar muy claro el asunto porque tienes que andar pidiendo un suplicatorio al supremo etcétera entonces esto se hizo en origen para que a ciertos cargos del estado lease el primer ministro el rey etcétera pues no les cosiesen a demandas a la catalana en una palabra y no me parece mal que ciertos cargos muy concretos estén aforados pero claro que hay un abuso de aforados y si te fijas aquella nueva política tan fatua tan soberbia de hace 10 años uno de los puntos que señalaron fue el del aforamiento cuando ellos se auparon sobre el poder han vuelto a hablar del tema no no por supuesto de hecho si recuerdas ellos tenían como diferentes reglas la de no estar más de X años en el cargo muchos repitieron la de no cobrar más que de tres veces el salario mínimo y esa regla también se la saltaron entonces claro si es que al final digo sobre los otros al final solo caen cuando les dejan caer mira acuérdate del caso de tu paisana de Mónica Oltra con que aires iba con que chulería hasta que no le quedó más remedio porque su partido le quitó la silla y cayó con Francina Armengol que tiene un perfil similar al de Mónica Oltra aparte de una edad tiene un perfil similar pasará lo mismo si es que pasa que no tenemos ni idea yo no lo veo tan claro entiendo vuestra postura y evidentemente ellos van a aguantar hasta el final ahora a ver si con la amnistía dejamos hablar de esto un poquito hablamos de la ley de amnistía que bueno ya han anunciado que han llegado a un acuerdo luego tenemos Semana Santa el 8M el 8M no tenemos al rescate este año nada oye pero tú fíjate que estamos a 5 de marzo como aquel que dice ya y no se habla apenas del tema os acordáis otros años es aburridísimo como se nota que Irene Montero no está no pero ya en los últimos años el año pasado estábamos ya el día se empalmaba el día de los enamorados ya sabes el amor romántico todo chico y todas estas cosas el día de los enamorados se empalmaba con el 8M era seguido era una especie de salto hubo un año que fue tremendo cuando fueron las periodistas a Callao la Rosa Villacastín la Susana Rizzo Rosa Villacastín ¿tú la sigues en Twitter? ¿la sigues en Twitter Rosa Villacastín? es algo tienes que seguirla porque yo o sea hay veces que digo no sé si es una cuenta parodia o es verdad esta señora y es verdad que es esa señora y dices pero como puede ser que escriba esto en serio bueno está mayor recomiendo que pero coño que esto es mayor o sea hay cosas que dices macho es muy fuerte parece de chiste es una groupie de Pedro Sánchez si no es muy divertidísimo yo la sigo con gran interés ¿cómo fueron las periodistas mañaneras que escarban con el destornillador y con la cuchara en las vísceras de los casos de los asesinatos de chicas de ¿cómo fueron a manifestarse por los derechos en el 8M por los derechos de la mujer en el 8M como si las víctimas reales de esas violencias de esos casos que ya están todas las mañanas no tuvieran derecho a esa intimidad fue un ejercicio de hipocresía tan gigantesco y fue una semana o 15 días incluso tan repletos de propaganda que es verdad que es difícil de emular ahora con la monedilla acuérdate el 8M del año 2020 en España entramos en la pandemia a través del 8M sí sí a full pasamos el 8M y fue la que ahí estaba Begoña Gómez en primera fila y Carmen Calvo con la gorrita estaba casi moribunda te acuerdas en el congreso con una manta que aparecía Carmen Calvo y estaba la ministra esta no me acuerdo la bilbaína esta de educación que iba con unos guantes de nitrilo aquí no pasa nada Celá efectivamente yo titulé un artículo me caí aquí no pasa nada y iba con los guantes de nitrilo por si acaso por si acaso estaban diciéndole a todo el mundo que aquello era una gripe sin más consecuencias bueno tampoco quiero volver al año 2020 hace cuatro años ya creo que lo del 8M era uno de los pilares del sanchismo desde el año 2019 que fue su primer 8M en el poder bien este año pasado sin pena ni gloria además hace la ley ganó los guantes no es el caso de la compra que hizo Salvador Illa que es otra información que se publicaban hoy cinco millones de euros por unos guantes que nunca llegaron Salvador Illa que pasa como está en Cataluña y habla bajita entonces no se puede hacer nada o qué esto sería ahora lo de sola borracha con 39 de fiebre y con guantes que no llegaron tampoco se puede añadir todavía una parte más a esa frase Illa es la parte fundamental del PSOE ahora mismo porque en Cataluña necesita el PSOE estar fuerte hay elecciones el año que viene y lo necesita si Illa sale muy tocado de esta crisis yo no sé muy bien realmente a qué clavo se va a cerrar el PSOE para mantenerse ya no solamente las europeas sino también en las vascas y también en las catalanas pero es que al final todo pasa por las europeas Rubén en esto las vascas pero las vascas es un sistema político digamos muy sui generis tiene sus dos grandes partidos tiene un censo electoral que está manipulado en el sentido de cientos de miles de personas han tenido que ir de ahí al margen de solo al margen no es que es fundamental dices el que claro los que votan los que al final imitan el voto los que se han quedado bien dejando esas historias al margen en el país vasco lo que tiene son dos grandes partidos que no que son locales el PP y el PSOE tienen unos resultados que bueno Ciudadanos creo que no llegó nunca a sacar siquiera un escaño y Vox tiene un escaño tiene uno sí nada más es decir ¿cómo se llama la chica esta de Vox que está ahí? no me acuerdo una chica de Álava creo que es bueno tiene digamos un sistema político muy peculiar peculiarísimo en cambio las europeas las europeas se votan a escala nacional en circunscripción única la no querer vamos no querer extrapolar eso es estar ciego o no extrapolarlo sí además es una encuesta digamos una encuesta gigante una macro encuesta real con resultados reales yo creo además que hay aquí algo que que quizá no tenemos toda la información o quizá si no si no existe nos debería llevar a sospechar esos contratos que se firmaron con el fondo de contingencia de la pandemia si no recuerdo mal estaban financiados por Europa algunos sí otros no sí en un momento en el que en Bruselas están con la mosca detrás de la oreja evidentemente por las vinculaciones de Junts con la trama rusa que se ha llamado y en un momento en el que con cualquier persona que hables dentro del sistema de poder de la burbuja de poder se entiende que los próximos asuntos el próximo asunto que le podría causar problemas al gobierno es el de cómo se están repartiendo los fondos europeos dimisiones encascadas de muchos responsables o que digamos está en primera línea de este asunto diciendo no lo veo claro yo me voy claro yo sobre todo es de verdad no existen esos recelos hacia el gobierno español desde Europa por todo esto no existían hace tres años pero ya existen el año pasado por estas fechas estuvo Mónica Holmeyer la alemana vigilando porque los de la oficina antifraude de la Unión Europea no se terminaban de fiar decían a qué tanta opacidad con los fondos una visita y la oficina antifraude ya ha dicho que está investigando qué pasó con el contrato de Francina Armengol como que nos endosasteis aquí cuatro millones de euros por unas mascarillas que no valían y que metisteis en un almacén claro es que ese es otro punto y el ministro de sanidad el coordinador de todo eso el que salía de las ruedas de prensa además para dar la cara con el señor Simón era Illa era Illa y esa es la pieza clave se ha dicho mucho que no se ha mirado tanto a Santos Terdán y a su vinculación con Coldo la semana pasada que yo creo que al final eso es verdad es cierto pero son noticias de mucho menor calado de lo que podría ocurrir si Illa el nombre de Illa sigue ganando fuerza en este caso con cosas como la de los guantes o con cosas como la de los contratos que se rubricaron si las garantías que se tienen que o si las presuntas garantías que se tienen que cumplir en todo el proceso de licitación los propios macrocontratos de mascarilla se adjudicaron a dedo y por procedimiento de urgencia también y al final se ha demostrado que era como una empresa en la que se lo estaban llevando crudo aquí estos fenómenos sí lo contaremos porque me temo que esto tú como unos periodistas sabéis que esto lo van digamos manteniendo y poco a poco lo van soltando a Maya Martínez se llama la de creo una cosa es que hay demasiada hay demasiada porquería en esto mucha más de la que yo me imaginaba no sé si te ha pasado a ti lo mismo yo le di a esto de duración semana a semana y poco llevamos ya casi dos semanas y siguen saliendo historias todas las mañanas a cada cual más alarmante o más graciosa como esta que salió hoy por la mañana la de las ravizas que no he podido pegarme una carcajada que casi se me sale el café por la nariz esto para el que no lo sepa es que en los bizums que se enviaban ponían como concepto sí ¿cómo lo dices tú? ravizas ravizas y luego también otras cosas que no vamos a decir pero es que es tan sordido es que es asqueroso bueno pero es lo de siempre lo que se ha sacado de una película de torrente sí bueno es que es el nivel claro el nivel a ver a Valos algo más o menos me recuerda a torrente es que él nació en torrente nació en torrente provincia de Valencia tú eres tan torrente alguna vez sí ¿sabe lo que dicen? buen pueblo mala gente buen pueblo mala gente no sé por qué yo conozco a varios de torrente me cae muy bien la excepción es a Valos seguro un peón bon poble mala gente no yo lo he escuchado en español no sé en valenciano hasta lo dicen en Villanueva pero sí pero yo a gente que conozco de torrente conozco ahora mismo mira cabeza 3 y son gente estupenda por eso se dice eso buen pueblo mala gente no sé por qué yo es que no sé muy dónde está torrente esto está cerquita de Valencia un coche 15 minutos 20 o sea no está muy cerca pero bueno hablando de mala gente Yolanda Díaz que he tenido una idea brillante por eso entonces para desengrasar el asunto porque claro entiendo que ustedes estarán uff cuántos nombres cuántos casos porque es verdad que para seguir esto hay que hacer un máster que si el holding de Iro Europa que si este no sé qué o sea es un poco complicado Iro Europa merece un programa aparte un programa aparte claro porque esto el caso Coldo al final va a ser el caso de Iro Europa es una pieza separada pero lo contaremos se puede resumir en a ver qué hacía Begoña ahí con esto de los aviones bueno esto luego el confidencial está obsesionado con el asunto es el que más está tratando el tema como sea Olmo es el periodista que lo está publicando sí Agustín Marcos ¿ah sí? pues este pues bueno ahí lo de Begoña Gómez ya lo sigo con mucha atención porque creo que hay más de lo que parece quizás es un deseo es que le tienes manía le tienes manía por supuesto igual que a Yolanda Díaz vamos con lo que recordamos Jano la propuesta de Yolanda Díaz ha hecho dos en la mañana de este lunes por un lado prohibir los indultos en todos los casos de corrupción y por otro limitar los horarios en la hostelería sobre todo de los restaurantes porque para ella cerrar a la una de la mañana es un disparate estas eran las palabras de la vicepresidenta no es razonable un país que tiene abiertos sus restaurantes a la una de la madrugada el otro día hace 10 días me reunía con todas las patronales del sector turístico y hablábamos de las diferencias con el resto de Europa es decir es una locura pretender casi ¿no? que seguir ampliando los horarios hasta no sabemos qué hora bueno era la propuesta de Yolanda Díaz a Yuso le contestaba diciendo que obviamente en España somos diferentes a Europa usted se ha fijado en Yolanda Díaz que algún experto en telegenia le ha debido decir que siempre hable con las manos abiertas y un día se va a dar un golpe con algo sí se ha debido decir fijaos que siempre está así con las manos como diciendo no me llevo nada nunca me he llevado nada pero claro las mueve demasiado y se pone aquí por ahí y un día le va a dar un metido al que tenga al lado que le va a dejar sin nariz bueno esta es la típica estupidez muy propia de esta gente que yo creo que esto ha sido fabricado aquí no sé me da por pensar que el tío Antonio la llamó y le dijo oye Yolanda di alguna apodemitada para que la gente se entretenga porque si no esto no tiene ni pies ni cabeza es decir decir que en España que cierren los restaurantes antes con lo que nos gusta salir por la noche especialmente en verano y quedarnos en la terraza hasta la hora que sea qué maravilla en fin como bien sabes en España vamos en un horario que no es el nuestro y ya de por si anochece más tarde y luego tenemos los horarios corridos hacia adelante vamos que en España poca gente cena antes de las 9 de la noche yo figuro entre ellos de los que cenan antes de las 9 porque esto es muy otanizado estoy más anglosajonizado exacto también es verdad no hay ninguna medida de esta gente que digas que tenga sentido ya no digo que promueva el crecimiento económico que promueva que alguien gane dinero es que es todo lo contrario o sea todo lo que hablan es el bolchevique que llevan dentro que es la sociedad yo sé exactamente lo que necesita y la tengo que modular a mi antojo en cuanto pueden les sale ya sea con lo que tenemos que comer que el chocolate es malo que la carne no sé qué o que no puede ser que estés te equivocas es que cómo puede estar a la una de la mañana en el por ahí cenando cuando deberías estar en tu casa durmiendo para el día siguiente trabajar para el estado a las 8 son un poco bueno son los socialistas de siempre si es que esto no ha cambiado y esta señora cómo será en su casa porque esta señora es una pose es decir tiene que ser muy diferente una margada o algo que es que esta mujer también también sale como todos los españoles el sábado por la noche a cenar y por supuesto que ha salido en más de una ocasión de dos y de cien más tarde de la una seguro vamos y ya están tardando en aparecer fotos y es que se le vea saliendo de un restaurante a la una y cuarto vamos creo que no sé si estuviésemos hablando de otro país pues vale pero precisamente el nuestro si uno de sus encantos precisamente es eso sobre todo en verano claro pero la clave no es esa la clave es oye que más te da a ti que el bar que quiera estar abierto hasta x horas este y el que quiera ir libremente que vaya o sea eso no entra en su cabeza claro es que no está hablando de discotecas que ahí podría tener una razón de ser porque a fin de cuentas la discoteca tiene una externalidad y es el ruido vale el chun chun y el ruido pero un restaurante que ruido genera la gente yo puedo tener caray yo vivo encima de una cafetería y no pasa nada por la salida de humos ¿en qué? por la salida de humos no lo sé no tengo ni idea pero vamos que realmente no genera ninguna externalidad que el restaurante está abierto a ver también cuando vives en sociedad eso es cuando la gente o sea yo por ejemplo cerca de mi casa hay zonas de copas y tal y por los fines de semana hay mucho pues eso ruido y oye si vives en sociedad es lo que hay si no me iré a vivir donde vive nuestro querido Alberto Garín dices no es que a mí esto me molesta pero a lo mejor no vivas donde vives hay hoy al lobo hay hoy al lobo de los calocos pero hay pros y contras a esta mujer en cualquier caso le está pasando algo que es muy curioso y es que ha quedado completamente arrinconada dentro del gobierno porque a Pedro Sánchez le interesa más potenciar figuras como la de María Jesús Montero o la de la propia Teresa Rivera su espacio político se ha pegado un guarrazo en Galicia impresionante porque es verdad que ella es de allí aunque ahí está el BNG que bueno lo hablamos hace un par de semanas que digamos que absorbe ese voto ella es de allí y no ha sacado ni un diputado ha sido un completo desastre entonces a partir de ahí le queda un recurso que le quedaba a Ciudadanos ya cuando de repente empezó el enfermo a dar señales de que se estaba muriendo y es el de generar titulares que llaman la atención para que le hagan caso o el viajecito que se ha montado a Estados Unidos para ver a Alexandria Ocasio-Cortez que imagen más repugnante pero es que ha pasado completamente desapercibido si es que el 99% de los españoles no saben quién es Alexandra Ocasio-Cortez y si se la pone en la televisión pues mira se ha ido a Estados Unidos y está allí con una diputada hispana ya pero no sabe lo que significa ni nada de eso lo sabe ella esto es cuando empiezan a manejarles estos asesores que tienen que son todos tan venidos de universidades estadounidenses que están todo el día viendo el ala oeste de la Casa Blanca House of Cards yo no sé si habéis visto un vídeo de esta señora es que es lamentable porque el resultado es que parece lo siento mucho por la palabra pero parecen pijas es decir cuando hacen esas cosas y hay cuando estaba Ada Colau era alcaldesa de Barcelona hay un vídeo hay un vídeo ahí que está Ada Colau Yolanda Díaz Mónica Oltra y esta mujer que era Mónica García no era una mujer que era marroquí que era esta fue la primera el primer toma de contacto antes de que naciese Sumar unos meses antes claro es que parecían las chicas de oro dando un paseo por Barcelona estaba en una cafetería hablando a camarero dando una imagen contraria a la que realmente quieren proyectar de simpatía porque eso causa como que alguien te está vendiendo un personaje que no es y por eso decía quién es Yolanda Díaz es decir cuando se quita como yo digo la peluca el maquillaje esa pose esa telegenia que intenta transmitir que realmente le sale mal qué es Yolanda Díaz y sobre todo qué sumar porque al final detrás de estas propuestas que son efectistas cuál es su proyecto servir de partido muleta del PSOE ya ni hecho las encuestas que repensamos antes con Javi por debajo del 10% están ya bueno han vuelto a ser lo que fue Izquierda Unida sí pero por lo menos yo que sé por lo menos Anguita sabía hablar la unidización definitiva del famoso espacio que ocupaba Podemos es como la versión de R2V Play de Izquierda Unida con ese toque adencorado que no entiendes muchas veces lo que dicen las palabras los neologismos es un producto muy urbano es un producto para gente de Madrid de Barcelona de Valencia de Bilbao de Malasaña en mi barrio es de los pocos lugares de Madrid donde gana sumar en las elecciones bueno pues ese tipo de los que van al café que tengo debajo pues hay ese tipo de gente pero claro eso está limitado en número ahora que estoy seguro que hasta les dices eso a sus votantes oye que os parece que os chapen el restaurante a la una diría no no está bien pues para para conseguir el titular para que hablemos un rato de ella lo que ha dicho él que es que ha quedado muy desdibujada sí y ojalá que vaya más lo contaremos mil gracias Rubén te veo lunes que viene aquí estaré ya sabremos dónde estás espero que sí ya te guardo el secreto te lo prometo y ya no te lo digo ni mu y Villanova tú lo mismo el de Junts te veo lunes que viene que Lupe hoy no ha podido venir porque tenía pues bueno temas laborales y entonces no ha podido venir pero lunes que viene esperemos que esté con nosotros Javi a ti te veo mañana y Héctor a ti también que lo tenemos siempre ahí al final pero sin Héctor no saldría nada de lo que ustedes ven y oyen y nosotros regresamos mañana aquí a las nueve de la noche en Libertad en Vivo Media muchísimas gracias por estar ahí adiós y y